el mes de la familia. Noviembre es conocido por ser el mes de los difuntos, pero también es el mes de la familia. Son muchas las charlas, las conferencias, los retiros, las reuniones que se van a dar en torno a la familia. La familia siempre es clave, es la base de la sociedad, es el fundamento de las civilizaciones. Cuando las familias empiezan a destruirse, empieza a destruirse una civilización, un pueblo. Por eso el mes de la familia nos recuerda a nosotros algo fundamental de la creación y de la Biblia. Y por eso el mes de la familia tengamos siempre en cuenta. Quiero volver a recordar que nosotros tenemos una fundación que se llama Mamá Mi Nena con la que queremos ofrecer retiros, charlas, conferencias a las familias. No somos los únicos, son muchos. Por eso acudamos en este mes de la familia a renovar la familia, a celebrar la familia y a oír sobre los valores de la familia. Hasta mañana. Si Dios es usted y yo lo queremos.